Estamos en un barrio del Distrito 6, Vía Vallarta, un barrio costero. Las actividades que nosotros estamos haciendo, aparte de la fumigación, es que las personas, los pobladores, los dueños de su casa, nos dejen, digamos, también abatizar y eliminar, digamos, todo depósito que se pueda convertir en potencial creadero de zancudo. El éxito de buscar cómo controlar este zancudo del dengue está en eso. Si nosotros mantenemos nuestros patios limpios, si nosotros eliminamos todos aquellos depósitos, vamos a nosotros a controlar, por lo menos, cortarle el ciclo, la fase que llega a la fase adulta, porque la fumigación lo que hace es mata la fase adulta, pero lo que queremos eliminar más que todo es cortar el ciclo para que no llegue a larva y que no pase de larva a su siguiente periodo. Está bueno que anden fumigando, muy bueno lo que está haciendo nuestro presidente. Cuando anduvieron también en lo del plan Calacha, yo boté todo lo que no me servía, el patio limpio, la pila bien lavadita y bien limpio, pues para que ese zancudo malo no venga a nuestras viviendas.